También yo tuve tu edad, quince años dulcísimos, era todo corazón, pero eso fue ayer. Yo también buscaba en mí, algo que me hiciera andar, una fe para creer, pero eso fue ayer. ¿Dónde guardarás todas las caricias mías? ¿Quién recogerá tu melancolía? ¿Quién me fundirá valor para decirte adiós? Antes te sentía mía y luchaba por querer. Qué ilusión estúpida, pero eso fue ayer. Antes yo creía que combatir era triunfar. Y jamás pensé en perder, pero eso fue ayer. ¿Dónde guardarás todas las caricias mías? ¿Quién recogerá tu melancolía? ¿Quién me fundirá valor para decirte adiós? ¿Quién recogerá tu melancolía?